11 de la mañana, 3 minutos, seguimos aquí en Mi Perdón es por Radio Fama, triple.radiofama.com.ar Mañana está Benizo en línea, viene Fede Lugo, mañana telefónicamente va a estar Pablo Suárez, pero no sé si hay algún limitado en piso que estamos viendo ahora con la producción, quién puede venir en el programa de la mañana, que es el resumen de la semana, Benizo en línea con Federico Lugo de 10 a 12 por Radio Fama. Seguimos con María Méndez, hoy hay una marcha en Villa Zula por el tema de los robos reiterados en la ciudad, ¿cómo ves esta realidad que está llegando a la ciudad? El incremento del delito, digamos. Recién lo estábamos comentando, la verdad que la situación está grave, yo te comentaba que vivo por acá cerca y mis hijos quizás se manejan en los negocios que están en la cuadra y justamente el otro día un nene a la vuelta de mi casa en el Puente Roma fue a la carnicería y le pegaron a un nene para sacarle la plata de la carnicería, seguramente del barrio, lo mandaron a hacer el mandado. Digo, es terrible, hay entraderas, los nenes no pueden estar tranquilos en la calle, nosotros dentro de lo que es la realidad todavía los chicos en Berizo pueden circular, salen en bicicleta y la verdad que les roban las bicicletas, les pegan por un celular, creo que es una situación ya intolerante, que hay que hacer algo, yo escucho que los funcionarios dicen, no, estamos haciendo, estamos haciendo, la realidad que no se ve lo que están haciendo. Así que tendrían que tomar cartas en el asunto y ver de qué manera podemos traer una solución. El otro día voy a un negocio de, digo porque no es una cosa que pasa, voy a un negocio en el centro, una chica, jovencita, atendida, entro llorando, el señor que había entrado delante mío le había sacado el celular, estaba sola, desprotegida, no hay policías que estén por la Montevideo, la chica estaba, ya te digo, sola, no había entrado nadie al negocio, entraron, la entretuvieron un rato, sacaron el celular, volví a pasar hace un día o dos para ver cómo estaba, porque la verdad la chica estaba en shock, y me dice, no, ahora me voy a ir a mi casa, cierro, no me puedo quedar así. Pero bueno, no sabía si iba a hacer la denuncia, me dice, para qué, voy a estar ahí un montón de tiempo, ni lo trataba de hacerla, porque así, viste, con las estadísticas, por ahí se pueden tomar alguna que otra decisión, pero la verdad que es desolador. Es desolador. Lo que se nota es que no hay un plan estratégico con el tema de poder, por lo menos disminuir, porque el robo siempre va a haber, la realidad es, todavía no somos el conurbano, pero para lo que me dice hay mucho robo, pero vos pensás que de la parte del ejecutivo no hay una respuesta, por lo menos no hay una mirada hacia la sociedad de decir, pero estamos trabajando en esto y en lo otro, hablo por el tema de la famosa intervención que se le pidió del consejo a Dana Ivanovich, y no fue. Y no fue. Bueno, yo creo que quizá tienen un plan, la realidad es que no lo están comunicando, y no se está traduciendo en algún cambio, la seguridad, la inseguridad es cada vez mayor, y la verdad que eso no se ve, no se ve presencia policial en la calle, todos conocemos que hay pocos efectivos, que hay pocas camionetas, que hay algo que hay que hacer porque la verdad que es desolador, ya te digo, los chicos no pueden estar ni a la luz del día, y los robos cada vez tienen más violencia, entonces también es eso, la gente no quiere salir a la calle, escuchás que una señora grande sale, la termina tirando al piso, cosas que antes no eran tan frecuentes en Berisso, era un caso aislado. Lo que no están más son los caminantes, ¿no? No se ven los caminantes como se ve en la pareja de policías. No, no están. No están. No están. Por eso te digo ya no hay... Y eso era preventivo, entre todos. Y el comerciante se sentía un poco más cuidado, generalmente le tocaban las mismas cuadras, sabía quién estaba, quién no estaba, sabían los movimientos, quizá por ahí llegabas al robo igual, pero la intervención de la policía iba a ser más rápida, se iba a dar cuenta que algo pasaba, la verdad, yo el otro día a esta chica, es una pena, es una pena porque está trabajando, nosotros le pedimos a los chicos que trabajen, que sean responsables, y están en un comercio haciéndose cargo solos, y que pasen estas cosas, la verdad que es desolador. ¿Qué otra cosa ves que le falta a Berisso? Aparte de decir, bueno, contanos. Le falta, la verdad que lo vemos triste, el ambiente, la gente está desolada, no se ven cambios, está sucio. Yo el otro día le decía, miren, mirá los pastos, la gente se acostumbró a que le cortan el pasto, y quizá no hay tanta gente ya que se ofrezca, que antes te tocaban la puerta para cortarte, y las veredas están llenas de pasto. Los recolectores, bueno, mientras están trabajando bien, pasan, hacen su trabajo, pero te sigue quedando el no habitual. Está difícil, está difícil, y bueno, si bien se están haciendo las alcantarillas, no deja de ser un problema que no es tan señalizada, no es tan señalizada, entonces vas manejando, tenés que doblar en una esquina, hay unas rocas grandes, se hace un conflicto, agradecemos que se haga la alcantarilla y todo, pero bueno, tiene que haber una cierta norma señalizada de las obras, pasa mucho en la 14, suelo ir para ese lado, que están haciendo una obra, que se ve que grande, la verdad, a veces está cerrado, a veces está abierto, no hay alguien de tránsito que marque las normas, y los autos pasan como si fuera una pista de carrera, y van por una sola mano de la calle, a todo lo que da, no hay nadie que vea las normas, la gente se enoja con el que está trabajando, y de repente acelera, y pasa como loco, el que llega a la esquina no sabe que hay una sola mano, y ahí se producen encuentros graves, falta presencia, falta presencia. Una de las cosas que se ve, el tema, lo que me hizo es que tiene una escasez de industria, no es como en Senado, que tiene un montón de empresas grandes, importantes, y tampoco tenemos un pueblo industrial muy importante, no, eso iba a decir, el parque industrial le está abandonado, y el tema de la ribera, el no aprovechamiento, no solamente de este gobierno, sino en el transcurso de los años, no se ha podido lograr, en los distintos gobiernos, aprovechar la ribera que tenemos, que otras ciudades sí, la aprovechan muy bien, toda la ciudad de la ribera, ya como Químez, Tigre, bueno, en Senado, ahí tenemos un montón de cosas con el tema del turismo, que se pueden hacer y no se hacen, yo digo para traer mano de obra, para traer impresas. esos son puntos en los que hay que ponerse de acuerdo, el Estado no se puede hacer cargo de todo, el Estado no puede ir a explotar, no tiene los bienes, sí tiene que traer gente, que puede invertir, pero con reglas de juego, no puede pasar lo que pasó con Pachán, digo, el comerciante bericense de toda la vida, se esfuerza, para que su comercio funcione en este momento, y nosotros no podemos querer explotar la ribera con las reglas que se puso el puesto de Pachán, digo, tiene que haber reglas claras, y creo que al Estado le está faltando eso, que es lo que se traduce en caos constante en la ciudad, que es que no hay una presencia del Estado, no hay reglas claras, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, no hay reglas, entonces cada cual pone sus reglas, lo estamos viendo esta última semana, hechos de violencia en todos los lugares, la gente corta la calle sola, levanta el piquete, te lo pasa el que quiere, faltan reglas de juego claras, y sin eso no vamos a poder salir adelante, digo, esas son las cosas en las que te decía recién, que hay que ponerse de acuerdo, digo, hay que cumplir las reglas, tiene que haber presencia del Estado, la presencia del Estado no es solamente cobrar el plan, la presencia del Estado, se necesita en todo esto que es fundamental, en tener reglas claras y que se cumplan, y que sean para todos iguales, o sea, no, hoy se me ocurre, voy a cerrar este lugar, mañana se me ocurre, no, las reglas tienen que estar preestablecidas, y se tienen que cumplir por todos, Sí, ahí, vos fuiste parte de una gestión, por ende, viste un montón de situaciones, viviste una experiencia, en realidad en cuatro años, porque fuiste dos años parte del Ejecutivo, y dos años como concejal, si yo te pregunto algo que cambiarías de esos cuatro años de gestión, que te parece que se podría haber hecho mejor, o se podría haber hecho de otra forma, Mirá, es difícil en principio por esto, cuando llegamos al gobierno, había un desconocimiento de las reglas de funcionamiento, y había un cierto caos, las reglas no estaban, para que alguien que no era justicialista, gobernara, la verdad que nos llevó tiempo ordenar eso, y después, ya te digo, muchas cosas inesperadas, en las que hay que improvisar y salir adelante, ¿se cometieron errores? Sí, pero también se hicieron muchas cosas bien, y creo que esas se repiten, y más te digo, creo que hoy se notan cosas que se hicieron bien, dado las desprolijidades del gobierno que lo siguió, entonces es una pena también, que muchas cosas que se habían logrado, se pierdan porque no haya continuidad, en el gobierno, que esa es otra cosa que también hay que plantear, cuando una política funcione, cuando algo está ordenado, debe de haber continuidad, y yo creo que es fundamental, es fundamental la preparación del empleado municipal, que se respete el conocimiento del empleado municipal, la trayectoria, y que se lo respete en su lugar de trabajo, no coincido con esto de que cada gobierno que viene, porque no me gusta este empleado, no me responde, lo empiezo a rotar, lo maltrato, la verdad que hay que confiar en la experiencia del empleado municipal, hay que fortalecer eso, y si una política funciona, hay que continuarla, no hay que cambiarlo, pero bueno, yo creo que el próximo gobierno tiene que llegar con un plan, en todos los aspectos, en seguridad, en salud, las unidades sanitarias, la verdad, el Estado es lamentable, la gente hace cola, horas para que le den un turno, si tiene dos hijos, le dan el turno para uno solo, la verdad que es desesperante, tener un nene que está enfermo, y que le dice, vení dentro de tres semanas, ya no va a estar más enfermo, la verdad que eso es desolador, y en esos lugares el Estado tiene que estar presente. ¿Y el tema de la planta política, cómo lo es? ¿Qué tanto se habla de que ha crecido muchísimo? Yo para mí, es increíble, que el intendente no pueda tener transparencia en eso, si él tiene una planta política, y cree que lo que está haciendo es correcto, no entiendo por qué no puede transparentarlo, creo que ese es el mayor problema, porque en definitiva no sabemos, si es mucha, es poca, entendemos que es mucha, por lo que se dice, por lo que vemos, por los rumores, y porque te encontrás funcionarios por la calle, que son funcionarios y no sabía que eran, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Claro. Está virtual, eso es muy virtual, ah, vos sos coordinador de, ah, mi idea. Claro, entonces, digo, eso daña la gestión municipal, si vos, todos tienen que tener un plan político, y es correcto, y es un recambio, y es natural, pero tenemos dos cuestiones, esa de no transparentar, y después la falta de conocimiento de quiénes son los funcionarios. Con esta realidad, de esto que, que inevitablemente uno se maneja por pálpitos, y por lo que, comentarios, ¿no? Claro. ¿Crees que lo de ustedes era realmente excesivo? O, comparado con esto, decir, no, nosotros en realidad, no estábamos tan mal. Porque, bueno, fue una gestión que se la cuestionó muchísimo, por el tema de la planta política. Se la cuestionó por muchas cuestiones, que si hoy retrocedemos, quizá, no son cuestionables a la luz del día de hoy, ¿no? Pero bueno, cargábamos con el mote de no ser el partido justicialista, el que gobernaba, y muchas cosas. Pero, creo que no, la planta política no era excesiva, los coordinadores eran los necesarios para ocupar los lugares que había que ocupar, muchos de los lugares de direcciones, subdirecciones, subsecretarías, estaban ocupados por empleados públicos, respetando su trayectoria. a la luz de los acontecimientos, usted dijo que era una planta pobre, era la correcta, pero, bueno, quizá tampoco no sabemos cuánto funcionaron los aviones, y creo que el mayor daño es ese, el desconocimiento, la falta de transparencia, leemos las noticias, que supuestamente somos el municipio con mayor transparencia, y los vecinos no sentimos lo mismo, no estamos al tanto de nada, no sabemos cómo va a funcionar. Sí, tendrías el público del organigrama, ¿no? El organigrama no sabemos cómo es, tendrías el público. El organigrama no sabemos cómo es, no sabemos cuánto funcionaron los aviones. Yo siempre digo que la gestión Nedela, para ponerle un rótulo, o la gestión Cambiemos, tuvo un proceso de cuatro años en el que se le fueron dando ciertas situaciones, y esta otra gestión, gestión Cagliardi, si le queremos poner un rótulo, en esto ya vamos para tres años, en un lapso donde hubo un año y medio, casi dos años de pandemia, vivió en eso que quedó fuera de la pandemia, hizo el mismo recorrido que hizo Nedela en cuatro años, en un montón de situaciones, que se volvieron a repetir, problema con los centros de estudiantes, problemas con los recolectores de basura, problemas con la ropa, problemas con la planta política, se le dieron exactamente las mismas situaciones, pero aceleradas, en menos tiempo. Le faltaron las situaciones de calle de asfalto, de administrar ambulancias, digo, le faltó la parte buena de la gestión, en realidad, este intendente le tocó la pandemia, y durante los primeros años, año y medio, dos, fue un administrador de la pandemia, de la manera que lo vimos, vacunados VIP, y otras irregularidades que hemos visto, y que por ahí, nos estaban haciendo ver lo que iba a ser la gestión en serio, la realidad es que, como intendente en la gestión habitual, lleva un año, y en este año hemos visto eso, el destrato al empleado municipal, la falta de obra, la falta de transparencia, en la planta política, y la falta de transparencia en obras, yo todavía era concejal en dos aperturas de sesiones del actual intendente, y la verdad que decía, si logra todo esto, la planta potabilizadora en los talas, los caños que reventaban con agua, las calles asfaltadas, los ingresos a la ciudad, decía, bueno, genial, ojalá que podamos hacer todo esto, la verdad que no, la verdad que hasta ahora vemos la entrada a las 60, que vemos la mitad de la entrada, una desprolijidad, mal organizado, no hay presencia de tránsito, un día pasás por un pedacito que es así, otro día está ensanchado, los tanques en el medio, que creo que ninguna obra, o ningún personal de tránsito avalaría, esos tanques en el medio, me cruzo con personas que me dicen, yo de noche ya no puedo venir, porque no hay luz, porque los tanques no me dejan pasar, hoy el tanque está un poquito para allá, mañana está un poquito para allá, y el otro día escuchaba que justificaban, no, el tanque está pintado, no, ahí creo yo que hay un montón de otras maneras de señalizar la obra, pero bueno, creo que la obra ya está llevando muchísimo más tiempo del que debe ser, cortaron la entrada a las 60, y empezaron por la entrada a la Rio de Janeiro, llevamos más de medio año, ocho meses, que no habían empezado a hacer ninguna obra de este lado, digo, cosas innecesarias, que se pueden prever, y más sabiendo que el intendente es un trabajador de la obra pública, mañana vos sos intendente, te puede pasar a vos, creo que nunca has hecho una obra pública, habrás hecho tu casa, pero digo, si vos llevas toda una vida ocupándote la obra pública, no te puede pasar lo que está pasando con las 60, no me podés venir a decir, no, pero después la inflación, pero sabés cómo se maneja la obra pública, que tenés que invertir cuando llega el fondo, y tenés que saldar, y poner a trabajar gente, y lamentablemente nosotros vemos 4 o 5 personas, cada 15 días, que hacen un tramito, la verdad que es desalentador, porque ni siquiera sé si era una obra tan esperada por el Bericense, creo que había muchas necesidades anteriores, que se podrían haber cumplido en tiempo y en forma, y comenzaron a hacer esta obra, que la verdad lleva un montón de tiempo, y la manera creo que no es la correcta. Sí, yo creo que los barrios, siempre digo lo mismo, pero bueno, es donde uno camina y milita, como militante que soy también, los barrios, que están más alejados del centro, los más humildes, están totalmente destorados. Yo la verdad que no he visto reparaciones de calles de tierra, y tenemos un montón en Berizo, y la gente las padece, llueve, no pueden entrar, no pueden salir, los autos no pueden circular, y la verdad que es raro encontrar una maquinaria trabajando en la calle, ya te digo, si vemos la obra de la 14, si vemos las alcantarillas, vemos las 60, hace meses, escuché otra vez el intendente que decía que para febrero iba a terminar, así que calculamos para junio, es como que dijo para febrero, no para junio. Bueno, pero sabemos que quizás las obras, no se pueden cumplir en tiempo y forma, el clima, pasar un montón. Claro, pueden pasar un montón de cuestiones por las que te la puede retrasar, pero la verdad que ya es un exceso, es la entrada principal a la ciudad, si bien tenemos otras entradas, por suerte, que pueden ser utilizadas, es la entrada principal, la gente utilizaba esa, es la que tiene, está iluminada, si no tenés la 66, que para los que vivimos de este lado queda más alejada, pero digo, bueno, la verdad que no, no es quizás lo que esperábamos, porque uno, por más que sea de su mismo signo político, no, espera que sea lo mejor para la ciudad, y la verdad que no cumplió con las expectativas, y por lo que se ve no va a ser. Bien, ¿ya está? Estamos. Listo. Cerramos. Cerramos con Mariela Mende, gracias Mariela Mende. Gracias a ustedes. Y les voy a estar al tanto de las internas. Y les voy a estar al tanto de todo, pero les quiero decir una cosa antes de irnos, que es algo que me tiene muy movilizada, quería recomendarle a todos, todavía yo no fui a verla, pero la verdad que ya se me pone la piel de gallina, solo verlo, les voy a recomendar a todos que vayan con sus hijos, familiares, amigos, y a todo el que tenga cerca, recomienden ir a ver Argentina 1985, creo que es un momento ideal para que esta película salga, yo el otro día hablaba con mis hijos, que son chiquititos, no tienen idea de lo que pasó, pero no saben mis hijos y no saben chicos de 15, 16 años que es el juicio de las juntas. He visto trailer, veo lo que está pasando en el mundo con la presentación, ayer veía el productor general que decía que a cada lugar que iba se le ponía la piel de gallina porque era un hecho sin precedentes en el mundo. Dicen que está muy bien lograda, creo que es un momento ideal para que reflotemos esos valores, para que entendamos que es posible, que es posible que tengamos otra nación, que tengamos otro futuro, así que vayan, vayamos con nuestros hijos, parientes, amigos, creo que es un momento ideal. Así que a todos ya se estrenó hoy, me fijé en el cine, está en todos los cines, hay muchas funciones, hay días que hay promoción para que sea mucho más barato, así que invito a todos a que vayan para la familia. Es parte de la historia argentina, ¿no? Es parte fundamental y fundante de la democracia, digo, en estos momentos que se la está viendo tan dañada, que hay tanto atentado contra la democracia, creo que es el momento de aferrarse fuerte, y salir adelante y esa película nos puede dar un aliento importante. Muy bien, Mariela Mende con nosotros, vamos a ir a la música y seguimos con mil perdones.